Mi carrera no solamente es de televisión, que voy a volver a la televisión, tal vez más pronto de lo que ustedes creen. Ay, 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 nuestra querida venenosa, cada día nos sorprende más con sus declaraciones. Fue ahora que Carolina Sandoval, a través de su Instagram, aseguró que el show del cual fue despedida, no ha podido encontrar a alguien de su talla, asegurando que a su alta la sopa, le está costando trabajo reemplazarla. Entérate en este video de qué fue todo lo que dijo, además quédate al final, para que te enteres cómo, en vivo y en directo, expuso las conversaciones que tuvo con Jorge Bernal, el cual, déjame recordarte, fue el que dio el mensaje en su alta la sopa de que Carolina ya no iba a estar con ellos. En serio que este video es totalmente imperdible, pero ya, comencemos. Todos nosotros estamos súper bien conscientes de que el despido de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa nos tomó por sorpresa a cada uno de nosotros y al parecer a ella. En este video Carolina afirma que al día de hoy ella no sabe por qué la suspendieron, y esto fue lo que mencionó. Yo no sé quién dio la orden de que yo no saliera ese día al aire, hasta el sol de hoy. Yo no sé si la suspensión fue por parte de la empresa que me contrataba o del canal. Quiero decirles que eso ya lo tienen que averiguar ustedes, porque yo todavía no lo sé ni siquiera por qué me despidieron. La venenosa Sandoval afirma que ellos, al despedirla, se buscaron un problemón, ya que desde que ella no fue al programa, ellos todavía no han podido encontrar quién llene su silla. Y ella afirma lo siguiente. Y no importa quién pongan, ellas son, las están utilizando. A todas las que pongan en la silla están haciendo casting. Imagínate que cuando sustituían a esa silla, que era la silla donde estuvo Andrés Calona, que después buscaron a personas, esas sillas las llenaban rápido. No han podido llenar mi silla. Y asegura que son sus excompañeros, quienes tienen que sentir preocupación. Y agrega lo siguiente. Yo creo que los únicos que tienen que sentir preocupación en este momento, son mis excompañeros, que muchos de ellos solamente tienen la televisión. Gracias a Dios, cuando dicen, es que ella tiene nada más redes sociales. ¿Tú crees que yo nada más tengo redes sociales? En este video, Caro nos va a presentar muchísimas pruebas. Y así como es ella sin pelos en la lengua. Ella va a decir todo con nombre y apellido, asegurando que así tienen que ser las cosas. Además de que la venenosa platicó que ella no tenía ningún contrato de exclusividad, asegura que sus excompañeros desconocen. Si ella tiene más negocios o redes sociales, ya que dice, Mis excompañeros de trabajo desconocen muchas cosas. Y yo entiendo que producto de ese desconocimiento, ellos están diciendo cosas sin sentido. Como la mujer madura que es, Caro también dice que no porque se termina una relación de trabajo, también tiene que terminar la relación de amistad. Y en este momento le da una tremenda indirectota al video que hizo Juan Manuel Cortés, en donde él aseguraba que no se debe culpar a los demás. A mí no me vengan con el cuento de que están haciendo videos de que cuando yo salí de una revista y entonces yo pensaba que la culpa la tenían. Aquí nadie tiene la culpa. Yo no me arrepiento del en vivo que yo hice el día 22 de julio. Lo volvería a hacer mil veces. Es en este momento que Carolina Sandoval nos enseñará varias conversaciones. Además de que menciona que tiene muchos números bloqueados en su celular, pero que minutos antes de su en vivo del 22 de julio, fue un día muy particular para todo el equipo. Antes de grabar ese video, Caro le mandó un mensaje a Vanessa Claudio y menciona. Y yo le mandé esto que les voy a leer. Le puse, quiero decirte que eres muy linda y que gracias por la poca o mucha amistad que tuvimos. Sigue pa'lante. Y como no sé si les prohibieron o no comunicarse conmigo, me atrevo a adelantarme y a enviarte un abrazo. Eso lo dije yo. Lo escribí yo el día 23 de julio. Ya después, el día 23, Bania le dice que probablemente el día lunes todo vuelva a la normalidad, ya que nadie, absolutamente nadie del equipo, estaba enterado de nada. Y Caro menciona. Capaz todo el lunes regrese a la normalidad. Ellos tampoco sabían qué estaba pasando. No te precipites, me dijo Vanessa. Obvio, lo que me digan en la junta, si dicen algo, te aviso. Pero la suspensión vino por High Heel o por Telemundo. Es una pregunta de ella. En este video, Caro nos demuestra en la conversación, como Vanessa Claudio le sugirió que ella demandara a Telemundo. Pero eso sí, Caro asegura que ella no tiene ningún problema con el canal, diciendo que todas las personas fueron increíbles con ella. Caro también quiso tocar el tema de Jorge Bernal, mencionando algunas de las cosas que él dijo en el programa, y que después de ese día, ella no volvió a recibir ni un solo mensaje de Vanessa. En esta parte del video, Caro nos muestra parte de la conversación que tuvo con Jorge Bernal, el cual, por cierto, dice que no tiene bloqueado. Y ella nos explica el por qué. Casi inmediatamente, Caro Sandoval nos platica qué fue lo que le dijo Jorge Bernal en esta conversación, mencionando... Hola, Caro. Hasta ahora a mí no me han dicho nada acerca de ti e incluso no sabía que estabas suspendida. 23 de julio. Jorge Bernal no sabía que yo estaba suspendida. Fue fulanita quien me escribió anoche como a las 10, disculpándose por el horario y diciéndome que acababa de enterarse que sacaron a Caro del programa. El día 23 de julio ya se estaba tejiendo este rumor arriba, porque esta persona trabajaba muy arriba. Aquí algo muy importante. Caro le comenta a Jorge que ya está checando con sus abogados qué onda. Y Jorge le contesta lo siguiente. Hiciste o dijiste ciertas cosas ayer, como ven, esto es el 23 de julio, que quizás no deberías haber dicho y lo hiciste porque estabas arrecha. Pero no creo que tienes nada de qué preocuparte. Para este momento, el equipo de Suelta la Sopa de mis amigos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Por eso es que los disculpo por decir cosas que no saben. Caro le contesta diciendo que hasta ese punto, nadie le había dicho nada al respecto. Y esto fue lo que dijo. Entonces yo le pongo, Jorge, a este punto nadie me ha dicho formalmente por escrito que no estoy en el show de hoy. Nadie me contesta el teléfono y me mandan a buzón. Le estoy diciendo yo a mi amigo Jorge, ¿qué tal? Y me dice él, eso es porque hay abogados de por medio. No hubo más comunicación. Ya para terminar con su video, Caro nos da un mensaje, en el cual asegura que su carrera no se quedó quieta. Y para finalizar mencionó. Igual ya estamos trabajando con mi abogado en muchas cosas maravillosas que vienen por ahí, que van a ver, que ustedes me han pedido hace tiempo. Mi carrera no solamente es de televisión. Que voy a volver a la televisión, tal vez más pronto de lo que ustedes creen. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio la venenosa? ¿Crees que en realidad a Telemundo le esté costando tanto trabajo reemplazar a Caro? ¿Qué crees que ahora hagan sus compañeros? Después de que Caro hizo este video. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.